Bienvenidos, soy Gabriela Mora, y recuerda que cuando te toca, te toca. Y hoy te toca estar aquí conmigo, acompañándome con estas bellas y muy talentosas invitadas, que se las voy a presentar en un momentito. Y hoy, pues te toca estar aquí en el Charro Hipster, estamos aquí con Dora, estamos con Alejandra, se las voy a presentar. Estamos muy contentos el día de hoy, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Charro Hipster, en el centro de Phoenix, Arizona, para el mundo. Y hoy especialmente estamos muy, muy contentos, porque tenemos invitadas muy especiales. Vamos a empezar por este lado, como les dije, con Dora Serrano y Alejandra. Dora, ella es cantautora, ella es originaria de Guatabampo, Sonora, y desde muy joven descubre su inclinación musical. Entonces, compone canciones desde muy jovencita, vamos a ir más en detalle con esto. Ella ha formado parte de una rondalla que ha ganado premios y reconocimientos a nivel nacional. También ha formado su propia banda musical, nos va a conversar más al respecto. Es la vocalista, y actualmente está trabajando en su primer material discográfico. Entonces, vamos a conversar más de cerca. Dora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, aquí, muy contenta de estar, primeramente, en tu programa, y pues en segunda, estar transmitiendo aquí directamente desde el Charro Hipster, que mejor, ya tenemos todo aquí bien adaptado, ¿no? Pero muchas gracias, muy, y buenas tardes a la gente que nos está observando. Y pues nada, a darle, gracias nuevamente. Muchísimas gracias, y bueno, de este lado tengo a Ale Navarro, fotógrafa. Ella nos va a conversar más en detalle sobre su participación en todo el arte que nos rodea aquí en el Charro Hipster. Pero primero, vamos a seguir conversando con Dora más en detalle. Dora, yo tengo aquí en mis notas... A ver, a ver, ¿qué te pasaron en las notas? Pues por ahí me contaron ahí, o sea, el, el, todos los, bueno, algunos antecedentes. Me dicen que, este, has empezado a componer muy joven, y que incluso compones tu primera canción a los 11 años. Dora, ¿qué te inspiró? Sinceramente, nítidamente, no, no, no te sé decir que fue el motivo que me hizo componer algo en esa, a esa edad. Simplemente sabía que la música me estaba moviendo muchas cosas que no había logrado transmitir de ninguna otra forma. Y de pronto, ¿no? De verdad, pienso en esa época y de pronto es que ya tenía una canción. Era como una necesidad. Entonces, cuando me encontré, yo creo, con la guitarra, simplemente fluyó, y desde ahí hasta el día de hoy, pues, hemos seguido. Pero, ¿y este encuentro con la guitarra que me cuentas, cómo se da? Yo estaba estudiando en un colegio de monjas, y en aquel entonces llegó una hermana que llegó con su guitarra. En ese entonces no teníamos coro ni nada en el colegio. Y me llamó la atención, me gustó cómo sonaba y todo, y bueno, hice todo para que nos hicieran un grupo musical. Y ahí empecé a aprender y, bueno, poco a poco ya en la vida me fui preparando un poquito más para hacerlo y perfeccionarlo. Entonces, ¿tú estudiaste en un colegio de monjas, un colegio católico? Sí, en un colegio católico. Oh, guau, qué interesante. Con 15 años. ¡15 años! ¿Y cómo fue esto? Desde el quínder hasta la prepa. Desde el quínder hasta la prepa. ¿Y estos estudios dónde fueron acá en Estados Unidos? No, en Guatabanco, Sonora. En Sonora, que tú eres de Sonora. ¿Y cómo es que tú vienes a acompañarnos acá en Phoenix, en Arizona? ¿Primero en Phoenix? Aquí en Phoenix, yo creo que con muchos venía de vacaciones. Venía a visitar a mi hermano y a mis sobrinos. Un saludo, por cierto. Y, bueno, me enamoré. Te vas quedando. Me enamoré. Se enamora uno del calor. Del calor. Aquí fue la culpable de que me quedara. Ay, tal linda. Y sí, realmente fue en muy poco tiempo, pero me fui quedando. Aparte que musicalmente encontré un espacio y la gente también, yo creo que gracias a que ha aceptado muy bien mi música, bueno, seguimos trabajando aquí. Ay, pues qué bien, fíjate. Y entonces, ¿cómo ha sido, Dora? Platícanos un poco más en detalle. Crecer con la música, crecer con esa inspiración, por dentro. Porque empiezas muy joven, pero entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? Tanto a nivel artístico como a nivel personal, de pasar de, pues, que eras casi una niña, una adolescente y ahora una mujer joven, linda. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has compaginado? Oh, muy buena pregunta. Yo creo que mis propias canciones hablan esa madurez con el paso del tiempo. Ha sido difícil porque realmente enfrentar la vida como tal y sobrellevarla, y aparte cuando uno trae este rollo de la música o un lado artístico, yo creo que todo está un poquito más allá a flor de piel. Como más sensibilidad. Más sensibilidad. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque cuando, gracias a Dios, uno empieza a conectar con la gente, ya empieza a ser una responsabilidad lo que estás transmitiendo también. Entonces, ha sido bonito, ha sido bonito que la gente me haya permitido desde muy temprana edad presentarles mi música y que ellos mismos me hayan visto crecer a través del tiempo. Y muy agradecida con la vida por haberme puesto en este camino de la música. Oye, pero, ¿y esta parte, esta etapa tuya con la rondalla, una rondalla femenil? De la Unison. De la Universidad, ¿no? De Sonora. Cuéntanos un poquito de esa etapa. ¿Cómo ha sido? Fíjate, yo llegué a vivir a Hermosillo por casualidad, solo un cacho de tiempo. Entré por una amiga que, no, que va a haber audiciones. Yo no estaba en la Unison ni nada. Y, bueno, me gustó. Al poco tiempo de haber entrado, me tocó el concurso nacional de rondallas en la Ciudad de México. Y, gracias a Dios, ese año se llevó la rondalla femenil el primer lugar. El primer lugar que nos llevó también después a hacer gira por California, Sacramento, Los Ángeles. Por varios estados. Y, bueno, fue muy bonita etapa. Me hizo crecer también, aprender muchas cosas del director que teníamos. Y está aún ahí en la rondalla femenil. Vale la pena escuchar a la gente que no conoce esta rondalla. De verdad, métanse en YouTube. Ahí podrán encontrar también videos donde estuve participando. Pero también ellos siguen a través de los años andando. Y vale la pena escuchar su música también, de verdad. Y luego de ahí tengo entendido de que también formaste tu propia banda, de la cual tú fuiste la vocalista. Entonces, ¿esta etapa cómo fue? Me gusta porque tapaba bien la tarea, bien hecha. Otra etapa muy grande, como bien lo mencionabas, yo creo que todas han sido muy, muy buenas experiencias que me han ido haciendo crecer. Y yo creo que agarrando un poquito aquí, un poquito de allá, séptima ola llegó como todo en la vida por casualidades. Y fue de muy, muy bonita manera. Ya te tocaba. Sí, ya me tocaba. Como decimos ahí, cuando te toca, te toca. Aprendí mucho también con mis compañeros. Duró un, fue un proyecto que duró aproximadamente como un año, un año y cacho. Bueno, desgraciadamente, pues teníamos ahorita planes ya diferentes y todo. Pero bueno, esto me llevó y me hizo concluir para hacer mi material, para poder empezar ya como solista. Ya como solista. Y vamos a conversar más sobre esta etapa como solista en unos minutos. Pero sin más, queremos que Dora nos presente algo de su inspiración. Esta primera canción se llama Hoy quiero levantarme. Nos quisieras conversar un poquito, la canción, este tema, ¿cómo te inspiró? Esta canción, yo quiero, o sea, la quiero dedicar a todas las mujeres, de verdad. Para todas nosotras, chicas, sí, a ver por qué. En particular, yo creo que para todas las personas, pero sobre todo las mujeres, es como un decir, ¿sabes? Valorarte y donde ya no, ya no sientes que te está siendo valorada, bueno, continuar. Porque, bueno, mereces un poco más o mucho más. Entonces, pues hoy quiero levantarme y cuando una mujer toma la decisión, yo creo que no hay quien la pare. No hay quien nos pare, exacto, me encanta. Mira, hasta se me ha puesto la carne de gallina, me encanta el concepto. Vamos a escucharla con Hoy quiero levantarme. Dora Navarro. Dora Serrano. De Navarro. Serrano. Yo ya me voy, lejos de aquí, lejos de todo. Lo siento por ti, yo ya no estoy dispuesta pa' ti. Me cansé de esperarte, esto no es vivir. Y me llevo la maleta, lo días que no regresa, lo días de que te espera. Ya no voy a esperar bajo la escalera. Me voy pa' otra parte, donde mis sueños abren, donde la luna cante, donde mi recuerdo no pueda alcanzar. Me voy pa' otra parte, donde mi recuerdo no pueda alcanzar. Me voy pa' otra parte, y no es por ser cobarde, pero ya es muy tarde para perdonarte. Me voy pa' otra parte, donde mi recuerdo no pueda alcanzar. Me voy pa' otra parte, donde de ti pueda curarme, donde mi voz grite sin cansarse. No intentes buscarme, tú para mí ya no eres nadie. Solo un tropezón, del cual quiero levantarme. Hoy quiero levantarme Me voy Adiós Un árbol Adiós Ah, bravo, bravo, Dora, excelente, qué bonita, qué bonita, la verdad que a mí en serio me la sentí, ¿no? Porque yo creo que pues todas en algún momento en la vida pasamos por una situación de puede ser por cualquier causa, pero de la cual necesitamos y queremos levantarnos, ¿no? Entonces la canción, o sea, me toca el corazón, hay aquí ya personas que están conectadas que nos están saludando, vamos a saludarlas también Está Diana Meneses que nos está escuchando con cariño Está, Dianita dice muy bonita canción, Dora, saludos Gracias, gracias Está también Daniel Jaques que nos está saludando desde España Él está viendo el programa Está Roca, Roca Roca, Roquita Roca, Roquita, sí Mucho éxito muchachas, les está deseando Pues sí, la verdad que increíble la canción Y sobre todo yo quiero destacar que son canciones escritas por Dora Entonces es muy importante, yo creo en esta, y sobre todo en esta Pues ahora en los tiempos que estamos viviendo Celebrar, apreciar y valorar la originalidad Esos temas que nacen del corazón Y que nos lo quiere compartir, no nada más aquí en este momento, pero con el mundo Entonces Dora, muchísimas gracias Vamos a seguir conversando contigo Y vamos a seguir escuchando sus temas Pero ahora nos gusta, me gustaría presentarles, bueno ya les presentamos a Alejandra Navarro Hola, mucho gusto Aquí, bienvenida, bienvenida Gracias Es un placer tenerte con nosotros Y amigos, déjenme les platico un poquito el, 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 lo que Alejandra, ella es fotógrafa Pero no solamente, como dijéramos, toma fotos No, 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 ella hace arte en fotografía Particularmente aquí en el Charro Hipster Que es un lugar lleno de arte Vamos a estarles mostrando diferentes áreas, aspectos del, del, del café bar Que recién ha abierto sus puertas Tiene poco que se ha inaugurado Pero aquí se realizó, una de las particularidades con el arte es que cada silla Y aquí tengo una que se las quiero mostrar No, no, ahí estás bien Cada silla, se hizo un concurso para decorar cada silla por un artista diferente Entonces aquí tenemos estas dos Pero dejamos esta libre para que la puedan apreciar Es creación de Ale Es arte, o sea, con fotografía Ella nos va a platicar un poco más de lo que, de lo que, de lo que trata ¿No? ¿Cuál es el tema? Pero les quiero comentar que ella también es de padres mexicanos Su papá de la Ciudad de México, su mami de Sonora Ella también nace en Sonora Ella ha estudiado mercadotecnia Y quisiéramos que nos platicaras un poquito más Ale, cuéntanos más de ti, o sea, de tus inicios O sea, cómo es que llegas acá a Phoenix O sea, cuéntanos un poquito más Bueno, pues llegué cuando tenía 14 años La high school Después me fui un tiempo hermosillo Que fue cuando estuve en mercadotecnia Después me regreso para acá, a Phoenix Con mis papás Y pues al cabo del tiempo conozco a Dora Y se me fue dando esto de la fotografía Fue tener en casa la cámara Y que familiares, amigos, empezaran Tengo una fiesta, tienes una cámara padre Me puedes tomar unas fotos Y de ahí se fue dando O sea, a la gente le empezó a gustar No sé, mi manera de ver las cosas Y una cosa llevó a la otra Después, cuando conozco a Dora Un día me dijo Vámonos al centro A tomar unas fotos A grabar un video Y de ahí, pues, en adelante Fui conejilla de internet No, fuiste la musa ¿No? La inspiración aquí O sea, bueno, mutuamente yo creo, ¿no? Sí, de ahí en adelante Pues ya después, este, con Miguel Más familia, más amigos Empecé mi propia página Empezó el propio negocio Y de ahí se ha ido dando Después conocí a Rebeca Azul Este, dueña aquí del Charro Hipster Y me invitó al, pues, al concurso que tuvieron De arte en sillas Y, pues, esto fue lo que Lo que se obtuvo El resultado Me quiero regresar un poquito Vamos a conversar más sobre el arte Pero quisiera regresar un poquito Porque nos estabas mencionando Que, o sea, la gente te decía Familiares, amigos Oye, qué bonitas fotos Oye, pero ¿Cuál fue el momento que tú recuerdas En el que tú te das cuenta O sea, que realmente No es nada más Tomar una foto Sino que hay ese algo especial Donde tú puedes, no sé Captar ese momento Captar esa Esa luz en las personas Una esencia ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué momento tú dices Oye, esto va más allá De una simple, así, clic, ¿no? Fíjate que Yo creo que hasta la fecha Sigo sin creérmela Ah, eso, eso es lindo Estar siempre Siempre, o sea, buscando Siempre, no sé O sea, a veces dicen O sea, que, bueno Ya cuando uno solo piensa Así como que Ya llegué Y ya a veces es como que Te sientas, ¿no? O sea, no Pero es mejor siempre Y todos los días aprendes Este, algo Algo nuevo La práctica es Siempre muy importante Y investigar O sea, tú mismo Jugar con Con lo que tienes Para mí Yo creo que siempre Mi Mi meta, vaya Ha sido que Así sea Este vaso Le vas a encontrar El lado bonito ¿Se me explico? O sea, todo depende Su personalidad, ¿no? Su esencia Como dice Jarabe de Palo Según como se mire Todo depende Exacto Entonces, literalmente Así veo yo las cosas O sea, dependiendo de De por dónde las veas Puede ser algo Que ni siquiera te imaginas Al final la foto Lo que es Algo demasiado sencillo Y se puede ver Super padre Exacto Entonces, la cosa está En experimentar En aventurarse Y nada Seguir siempre adelante Entonces, bueno Particularmente En este trabajo O sea, de esta silla Porque Es muy diferente O sea, como les comentaba A la audiencia Fue un concurso Que se hizo aquí En el Charro Hipster Convocando artistas locales Les recomiendo Cuando tengan la oportunidad De venir a visitar Aquí al Charro Hipster Que se den la oportunidad De apreciar el arte Tanto el arte Que hay en sus muros Como en las sillas Porque cada silla Está originalmente Pintada Y diseñada Por un artista diferente Vamos a hablar ahorita En este caso De Ale Aquí vemos aquí Estas fotografías A ver, platícanos más ¿Quién es este chico De las fotos? ¿Y cómo fue que participa? Para empezar El modelazo Muchas gracias Un saludo a Miguel Serrano Junior Este Sobrino De Dora Ah, muy bien Sí Pues nada Le dije Él hizo copiar Exactamente Para allá iba Le dije Oye Él ya estaba En unas cosas De modelaje Y todo esto Y le dije Pues tengo un proyecto Y me gustaría Una persona joven Porque pues al final El concepto era El charro hipster Como cada artista Lo tomara Lo viera Y lo plasmara Exacto Entonces para mí Pues el charro hipster Me imaginaba Una persona joven Una persona Con sus raíces Definidas Por algo charro Pero al final Ya hipster Ya hoy en día Ya urbano Ya este Alguien cool En esta jungla De cemento ¿No? Sí Entonces pues Nos fuimos aquí Aquí cerquita Downtown Y tomamos estas fotos Muy bien Pues miren O sea Yo creo que se puede apreciar En la cámara Pero A ver Vamos a acercarla Un poquito más Para que vean El arte El arte En la fotografía Que primero se tomaron Las fotos Y es lo que Y la parte Y la parte de atrás A ver Vamos a darle un poquito Abajo Ahí está también Para que se aprecie Y es toda Toda la silla Lo interesante Aparte bueno De la idea ¿No? De plasmar Estas fotos En la silla Y luego darle El toque El toque final Pero Toda la sesión fotográfica Toda la sesión fotográfica Con Miguel ¿Se llama? Sí Un saludo también a Gael Gael Serrano Su hermano Fue mi asistente ese día Un calorón Pero ahí andábamos Qué lindo Pues la verdad Que les quedó Increíble A mí A mí me encanta Y sobre todo Tratar de plasmar Lo que para Ale Significa El charro hipster Entonces La verdad Que quedó Una obra de arte Muy bonita Ella hizo dos Y los invitamos Para que nos acompañen Cuando puedan Acompañarnos aquí En el charro Y que admiren Cada una de las sillas Sí, porque cada una Tiene Tiene lo suyo Cada artista Pues muy a su manera Muy a su arte Y pues vale la pena Toda una galería Exacto Toda una galería Además del arte También en los murales Que se los vamos a presentar Y tenemos aquí Más saludos Tenemos Gente que se está conectando Que nos están acompañando En vivo y en directo Y desde Europa Nos está acompañando Rubén Moreno Romo ¿Cómo estás Rubén? Gracias por mi pelo Rubén Sí, muy linda Por cierto Que le quedó excelente Se ve Se ve muy linda Saludos Dice Rubén Moreno No, perdón Beto de la Torre Dice saludos Muchachas guapas Y talentosas La mejor fotógrafa Y la mejor cantautora Las amo Muy, muy linda Gracias Gracias Beto Marisol Ita También nos dice Hola Nos manda saludos Saludos Saluditos Está Rubén Moreno Romo Dice Super chingón Que siempre vengan Los buenos proyectos Muchas gracias Rubén Tenemos Tenemos más comentarios Ceci Rojas Que también nos está acompañando Queremos comentarles Amigos Que pueden compartir También el video En todas sus redes sociales Vamos a Bueno Antes queremos Que Dora Nos presente Otra de sus canciones Y luego vamos a regresar Con Ale Aquí las tenemos A las dos Y más adelante Nos va a acompañar También Rebeca Que es una de las propietarias Junto con Francisco Su esposo Aquí del Charro Hipster Entonces Dora Esta segunda Canción de tu inspiración Tengo aquí Que se llama Baila conmigo Y que nos puedes comentar O sea Esta canción Como te llegan Estas letras Como nace Esta canción Es Es una mezcla De Es como Para mí es una canción Nostálgica Pero al mismo tiempo Con un toque Queriendo inyectar Un poquito De ánimo Y de alegría Para cuando nos toca Estos días Mublados Estos días Un poquito Como que andamos Medio chico-palados Y Y que siempre hay una luz Siempre hay una manera De transmitirle A la persona Que el día va a estar mejor Y que mejor Estirándole la mano Y invitarlos a bailar Claro En la vida Entonces surgió Baila conmigo Me encanta esto Bailemos juntos Por la vida Y sobre todo También aquí Con Dora Baila conmigo Dora Serrano Baila conmigo Esta pieza Y deja Maquiarte en el salón Conversa 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 Siempre allá afuera De los dos Mejor suéltate La imaginación Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé A veces la vida Se complica Hacerte Hacerte bien Voy a ser yo Tu paracaídas En esos días Cuando se esconde La risa Bailaremos Bailaremos Es nuestra canción Caminaremos Haciendo al amor Celebraremos Al final del camino Te diré Fue bonito Vivirlo contigo Piensa Es tan poco El tiempo Que nos queda Aprovecha Cada momento Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves A veces La vida Se complica Hacerte Bien Voy a ser yo Tu paracaídas En esos días Cuando se esconde La risa Bailaremos Bailaremos Es nuestra canción Caminaremos Haciendo el amor Celebraremos Al final del camino Te diré Fue bonito Vivirlo contigo Ay, bravo Me encantó Me encantó Baila conmigo Y te diré Al final del camino Que fue bonito Vivirlo conmigo Ay, me encantó Me encantó Ya, yo me la aprendí Ya, me encantó Muchas gracias Fíjate que son De veras letras Que te tocan El corazón O sea, de veras El sentimiento O sea La flor de piel Te quiero felicitar Tanto Porque Está excelente Lo que hemos estado Escuchando Y tenemos más saludos Está María Isabel Ortega Que nos dice Bendiciones Abrazos Y besos Para las dos Besos, besos Muy grandes Muy, muy grandes Está Mía Antonia Alejandra Navarro La Sofía Las está mirando Dice Gracias Ella fue Este Bueno Ya que está aquí Un saludote Sofía fue mi primer Este Modelito Yo antes de ella De hecho Este Es hija de una prima Y mi mamá Me juntó todas las cositas Mi mamá es súper curiosita Hizo el tutú La coronita Y todo eso Es que me ayuda Todo el tiempo A me hacer los pasteles Los este Las Cómo se llaman Los disfraces Y todo eso Y este Esa vez ella Me llevó Tenía 15 días Sofía Acabo de cumplir Dos años Y este Y se hizo Esa vez fue la primera Es que dije A ver O sea De verdad Si me quiero enfocar En que Queden estas fotos Bien Me voy a esmerar Se tuvo un buen resultado Y ya de ahí Pues con ella Y de ahí Para arriba Gracias Gracias a Dios Entonces Y va a seguir siendo Todavía mucho más Yo creo que El cielo es el límite O sea Para las dos Porque muchísimo talento Mucha inspiración Y sobre todo Desde el corazón Cada una de sus creaciones Tanto en la fotografía Como en la música Tenemos más saludos Efraín Herrera Dice Saludos del Efra Eh Verónica Cortés Verumen Dice Mi comentario personal Se quedó arriba Ah es que Va subiendo Sí O sea Si nos puede volver A comentar Saludos Verón Muchas gracias Dice De parte De parte De la familia De Somos Charros Y Cantamos Agradecemos A estas dos chicas Talentosas Todo su apoyo Y aportaciones A este proyecto Gracias por tanto Y salud Con un tequila doble Eso me encantó Saludos Salud Con agua Salud Sí Está este También nos está acompañando Gabriela Gaspar Eh Manda saludos O sea Tanto para bueno Para el programa Como para nuestras invitadas Eh Quiero recordarles Que los comentarios Están saliendo Y luego algunos Se quedan No sé si arriba O abajo Estamos tratando De que vuelvan Pero les agradecemos Si nos pueden volver A poner otro Totalmente Muchas gracias Por estar conectados Muchísimas gracias Por acompañarnos Estamos aquí Pasando una tarde Súper agradable En el Charro Hipster Acompañada De estas dos chicas Tan talentosas Y tan bellas Y que nos están Inspirando ¿No? A través del arte En fotografía Y el arte musical Vamos a Bueno A ver Quiero preguntarle A las dos O sea Ya que son tan jóvenes Y que se han atrevido A seguir sus sueños A seguir adelante ¿Qué nos pueden compartir? ¿Qué le dirían A todos estos jóvenes Que nos están observando O que Y que en algún momento Están pensando De lograr sus sueños De que están escuchando Esa voz interior Que les dice Ve por aquí Y ve por allá Algo que es muy personal Para cada quien Pero ¿Qué nos pueden compartir Para estos muchachos Muchachas que nos están observando Ale Y Dora ¿Qué es Dora para ahora? Ok Yo sé que ello Va a sonar muy trillado El no No Quitan el dedo del renglón Y no dejen sus sueños Es difícil Es muy muy difícil Yo creo que No hay un sueño Que sea fácil Llevar a cabo En muchos Por muchas razones Pero Yo creo que cuando tienes Siempre lo he dicho Cuando tienes la convicción De que tienes ese algo Que entregar Ya no Olvidémonos un poquito ya Que si es por fama Que si es No, no, no Es porque tú Tienes esa necesidad De conectar Con algo Para transmitir Lo que eres Lo que sientes Lo que la vida te ha Por el camino Que la vida te ha llevado Y De pronto descubres ese algo Llámese Fotografía Música Pintura Y lo empiezas a plasmar Yo creo que Es muy bonito Y eso la gente Lo nota Y por eso Sigue uno trabajando Entonces Es difícil Allá afuera Hay que estar muy muy preparado Pero que no lo sueltan De verdad Que Que si saben Que tienen ese algo Que pueden aportar Al mundo Y dejar un pedacito De ti Porque es dejar algo De verdad Entonces No hay No hay nada Que pueda detenernos Exactamente O sea Compartir Eso que Que está adentro Que te mueve Y ser tú ¿No? Ale ¿Qué nos puedes decir? Pues por mi parte Eso Este Que Lo que te mueve Pues Que te mueva Que Que te subas a la ola Y que te lleve ¿No? Por ejemplo Pues por mi parte Esto me mueve Hay veces que no me doy cuenta Que subo Que corro Que cuánto tiempo ha pasado Si estoy sudando O sea No me importa Me meto en eso Es una pasión Es una pasión Es ahí cuando te das cuenta Que es una pasión O sea Y Y eso Entonces Pues si te mueve Vale la pena Luchar por ello Y trabajar Exactamente Inclusive hasta invertir Porque a veces Al principio Hasta nos Nos vamos Vas a tener que invertir En tu tiempo Entonces Pero Pero De pronto Empiezas a ver Este Este cambio En la gente Que dices Está valiendo la pena Porque ya Ya está dando frutos Lo que está sembrando Entonces Es muy muy bonito Yo creo que En cada felicitación En cada aplauso Y Y de verdad Si no estuviera la gente Ahí atrás Pues Bueno Aquí les enseñaríamos Nuestro arte Exacto Es gracias a ellos También Si Y sobre todo Porque hay esa retroalimentación O sea De sentir O sea El cariño El apoyo O sea De la gente Con la que tú compartes Algo que es tan tuyo A lo que tú amas Entonces Sentir esa Ese Retroalimentación Esa energía Que va y viene El cariño Yo creo Pues Más que nada Por eso Por eso lo hacemos Claro Sí Sí Bueno Al principio Como nos comentan Las chicas Pues a lo mejor A veces Hay que invertir Pero más que nada Yo creo que Es Esa inversión Personal Pero no No tanto No tanto Yo diría No tanto inversión Sino ese Ese compartir Ese dar O sea Dar y dar Simplemente Lo que tú traes adentro O sea Que es tanto Que se te desborda ¿No? Así es No Yo me refiero A invertir Porque hay veces Por ejemplo Alguien me dio un consejo Hace muchos años Y poco a poco Veo A veces Que es más cierto Que Es una carrera Muy difícil En general Yo creo Que el arte Pero Hay Si realmente Quieres dedicarte A esta carrera Lleva muchos sacrificios Muchos muchos sacrificios Entonces Como dijo ella Más A veces invertir tiempo A veces desveladas A veces no estar Todo el tiempo Con tu familia Con tu familia Con los eventos O cosas así Entonces Pero valen la pena Porque tenemos Ese algo Que necesitamos entregar Entonces es ahí Cuando bueno Se borra todo lo demás Y uno va y entrega todo Exacto Pues aquí está también Luis Colmenares Botini Que nos está mandando Aplausos Y dice De lujo Muchísimos saludos Luis Y gracias por acompañarnos En esta tarde Vamos a Vamos a Conversar ahora Un poquito más Sobre Esta nueva fase En la carrera De Dora Que es ahora Su fase Como solista Ella está preparando Su nueva producción Vamos a conversar Ahorita un poquito Y para el final Vamos a guardar Ella nos va a compartir Algo de su nuevo material Pero Cómo Cómo se da Este Vamos a decir Esta nueva etapa En tu vida Ahora ya Como solista Cuándo Cuando inicia Cómo se da Bien Después como lo comentabas Ahorita De De séptima ola Yo un punto En el que Me puse a ver Bueno Qué vas a hacer Que No puedo seguir En lo mismo Tampoco puedo Volver a lo que Venía haciendo Porque Cuando yo inicie Venía muy Mi estilo Era muy muy bohemio Mucho más probador Y todo Entonces dije yo Bueno Es regresar Bastante atrás Entonces Como te dije Ahorita Agarré un poquito De aquí Un poquito De allá Formé Empecé a buscar Mi propio sonido Y Y hasta que un día Me levanté Y dije Ok Vamos a hacerlo Tómame una sesión De fotos Quiero El proyecto Viene así Ella me fue ayudando Con la idea Que llegamos A Pineapple Express Que es el nombre Del álbum ¿Y cómo será Este nombre? Muy buena palabra Del álbum Desayunando Me encanta Me encanta Hay que compartir Los secretos Todo salió por el dicho De que yo nunca lo digo bien De Sé como una piña Párate derecha Ponte la corona Y se dulce por dentro Algo así Ah Muy bonito Muy bonito Muy bonito Como una metáfora Del pues ya O sea Tengo que activarme Tengo que ver Qué voy a hacer Y de ahí salió El Express Porque tenía que ser Rápido Hay que hacerlo ya Entonces Una cosa llevó a la otra Empezamos a diseñar Se hizo la sesión De fotos Y se lanzó Y bueno Seguimos ahorita Trabajando Y gracias a Dios Ya el primer Sencillo Ya está agarrando Completamente forma Yo sé que hay mucha gente Ahí atrás Que Que ha estado esperando El material Y que ha estado pendiente Y que ha estado apoyándome Completamente De verdad Les pido un poquito Más de paciencia Si es un trabajo Que les quiero entregar De total calidad Exacto Y merece un poquito De tiempo Y mucha dedicación A veces hay Ustedes saben Cómo es la vida aquí De uno Las distancias Y a veces La vida muy acelerada Acelerada Pero De verdad Va a valer la pena Les estoy echando Todas las ganas Y todo el cariño Pues para Como siempre Lo digo Para dárselos Como ustedes se merecen Bien Bien hechas las cosas Bien hechas Y sobre todo Siempre del corazón Nos está acompañando También Raúl Junior Espinosa Ah pues de hecho Fíjate Hola Junior Hola Muchas olas Se nos empiezan A acercar las olas Él fue El chico Que me envió El mensaje La primera vez Por ¿No? De hola Te escuchamos tal canción Una canción mía Que se llama Séptima Ola Y me presentó A los chicos De la banda Y todo Y bueno Una cosa llevó A otra Gracias a Dios Me dieron Una gran oportunidad Que yo creo Nunca voy a olvidar Fue muy bonita experiencia Y ellos Aparte me dieron El honor Eso me gustó Siempre que Que el nombre De la banda Se llamó Como la canción El primer sencillo Que sacamos Como banda Invito a la gente Que la escucha También está ahí En mi facebook Pueden encontrarla Séptima Ola Y bueno Un saludo Ellos siguen También tocando Y traen sus proyectos Y como dije Ahorita Desgraciadamente La vida Pues nos llevó Porque a mí Nos a lo mejor Un poco diferentes Pero la gente Que nos conoció Juntos Porque mucha gente Que me sigue apoyando Me conoció A través de Séptima Ola Entonces eso Voy a estar Infinitamente agradecida Y bueno Siempre Siempre la puerta abierta Para nuevos proyectos Exacto Tenemos también aquí María Isabel Ortega Dice Te queremos Dora Saludos Abrazos Y besos Y éxitos Gracias Y dice María Isabel Saludos para las dos Muchos besos O sea Me hace la aclaración No nada más Dora Pero para las dos María Isabel Saludos también Muchos besos Para ti Mucho cariño Para todos los que Nos están acompañando Y que nos han puesto Sus comentarios A veces Se van un poquito Pues más arriba Más abajo De lo que me salen Aquí en la pantalla Entonces No sean malitos Vuelvanos a comentar Algo ahí Para que Para que me vuelva a aparecer Y vamos a seguir Aquí con las chicas Pero entonces Ahora les quisiera presentar Y vamos a pedirle A Ale Que ella se puede cambiar Acá No, no Pasa Pasa Para esta silla Para que Tengamos acá Acá el espacio Vamos a A recibir A Rebeca Azul Vente Vente para acá Rebeca Llegó la hora Y nos está presentando Uno de los platillos Aquí en el Charro Hipster Que por cierto Es Yo creo que mi favorito El mío también También Está delicioso Es delicioso Sí La verdad que Estas son las brusquetas A ver Bueno que nos platique Rebeca Pero este es el especial de hoy Porque hay Hay especiales cada 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 día Sí Martes, miércoles Sí Muchas gracias Por hacer el programa aquí De verdad Que 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 Pero una es Totalmente Es No decir una sola palabra Y la otra es Todas palabras Me encanta Me encanta Sí Bueno pues Para todos aquellos Que se están uniendo En estos momentos A la conversación Déjenme les comento Que estamos transmitiendo En vivo y en directo Desde el Charro Hipster En Phoenix, Arizona Nos está acompañando Acá de este lado La bellísima Rebeca Azul Talentosa Una Una empresaria Asesora financiera También Que junto con su esposo Han ahora abierto Este nuevo negocio Que es el Charro Hipster Pero ellos también Tienen su propio programa De radio Que se llama Cómo funciona el dinero Ahí ellos comparten Muchísimos consejos Y conocimientos Sobre todo De su experiencia Como empresarios Que han Hecho a lo largo De su carrera Diferentes Y muy variados Negocios Con mucho éxito Pero en este caso En particular Nos vamos a enfocar Con el Charro Hipster Y para todos aquellos Que se están uniendo En este momento Nos acompaña también Ale Navarro Con su arte en fotografía Y Dora Serrano Con su arte musical Y su talento También como compositora Rebeca Me encanta Me encanta estar aquí Muchísimas gracias Por la oportunidad Muchísimas gracias Por la invitación De estar aquí Compartiendo aquí En el Charro Hipster Tener el programa De espacio vital Y también acá A Ale y a Dora Muchísimas gracias La verdad que Un placer O sea Son realmente Muy muy contenta Pero cuéntanos Rebeca ¿Cómo nace? ¿Dónde? ¿Cómo se crea Este concepto Del Charro Hipster? Que la verdad Es algo que Pues la verdad Ya nos hacía falta Algo aquí O sea En la ciudad ¿No? Pues mira Mi hija Karen Y Karen Karen Geraldine Y Francisco Y yo Bueno Entre los tres Es un negocio familiar Pero estamos pensándolo O proyectándolo Para hacer varias cadenas Por ejemplo ¿No? Entonces El concepto Es justamente A nosotros Nos hacía falta Un lugar Donde hablar español Inglés Lo que sea Pero que después De las 10 de la noche Todavía puedas conversar Porque la música Está bajita Entonces incluso Tenemos esta salita Y bueno Ahorita Las sillas de italianas Quedan perfectas Entonces Esa era Esa era la necesidad Somos de la Ciudad de México Y ahí el arte Pues por todos lados Se respira Por todos lados Sí Entonces De verdad que Se fue conjugando Todo Se fue conjugando Bueno Vamos a regresar también Ahorita en un momento Con Rebeca Pero nos está saludando Silvia García Cuña Dice saludos Éxitos Saludos Bendiciones Ay que linda Muchos saludos Mi nana Mi papá también Muchos saludos Muchísimos saludos Un abrazo Sí para toda la familia Tanto de Dora Como de Alex Saludos Y toda la familia De Rebeca Y mi familia También que nos están viendo Desde México Amigos Yadira López Dice saludos Rebeca Y a todos Y a todos Desde California Ceci Álvarez Nos manda también Saludos Saludos Excelente programa Hablamos de lo de las sillas ¿Cómo se dio ¿Cómo se dio esta idea de introducir el arte? Quiero que nos comentes también un poquito del mural El mural de Frida Creado por Francisco Sí Mira pues Él no quería hacer Frida De hecho Pero yo se lo pedí Porque a mí Frida me encanta Ya después cuando él vio más La esencia Esa en especial de Frida No es la típica Que se ve de frente Con la ceja Con la uniceja Exacto Y un poco A veces seria ¿No? Generalmente Si no es una Es una Frida pensativa Es una Frida Que está Está ensimismada No triste Pero pensativa Entonces por eso Me gustó mucho Y pues uno les dice Por favor Los invitamos a que vengan a admirarla en persona Pero vamos a estar compartiendo más fotografías y video Arlene Escobedo nos dice Saludos Me encanta ver cuatro mujeres exitosas Arlene Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo A ti para De corazón Y un beso Rebeca Tenemos Perdón Esto de que dijo del éxito Sí Yo creo que las cuatro nos hemos caído No una Sino quinientas mil veces Exacto Entonces este Hay una Una cantautora Que es de este Flor Amargo Que precisamente dice Solo en el diccionario está éxito Antes de este No De trabajo ¿No? Solo en el diccionario está antes el éxito que el trabajo Exacto Y nosotros sabemos de eso ¿No? Es que es mucho trabajo Es mucho trabajo Sí es cierto Y bueno Hay veces que uno se cae Pero nos levantamos Como dice la canción Y seguimos bailando ¿No? Bailando todas Sí Mira ya Excelente No sabía por qué se llamaba ¿Por qué le habían puesto la piña? El pineapple Sí Mira Todo tiene un sentido Todo tiene un significado Sí Yo estuve ahí muy muy atenta Haciendo muy bien la tarea Muy muy bien Pero fíjense que una de las cosas que me encanta también aquí del charro Bueno Todo me encanta Pero en particular Porque este concepto de cuidar de la naturaleza De que lo que se utiliza aquí en el charro hipster Sobre todo los utensilios y todo Es Compostable Compostable O sea ¿Qué es este concepto? Platícanos un poco más de esto Pues cuando nace la idea de tener un lugar así Ni a mi hija ni a mi esposa A ninguno de los tres nos gusta eso del plástico ¿No? Ves un restaurante y son bolsas y bolsas de plástico Los popotes ¿No? Entonces buscamos Obviamente no es tan económico Como un plástico que te sale nada Y por eso pensamos que no daña ¿No? Pero esto Por ejemplo Esto todo es el plástico que parece plástico Pero no es Muy buena selección Pero aparte a la hora de que cualquier utensilio que se utiliza Quedarnos así como tranquilos O sea de que también estamos cuidando la naturaleza Estamos cuidando el planeta Porque en 50 días ¿Verdad? Dijiste tú Es alimento para la tierra ¿Verdad? Sí Y ya estamos certificados como negocio verde También de hecho toda la planta de plaza Toda la plaza aquí es certificada negocio verde Y porque todos estamos haciendo algo ¿No? Algo para cuidar Para cuidar Entonces este va a ser la primer plaza verde en todo Phoenix En todo Phoenix Entonces no es una moda No es trendy Es realmente que todos lo vemos de ese lado Exacto Pues tenemos más saludos Está Ramón Ángel Nieblas Dice saludos Conozco muy bien a los papás y hermanos de Dora Al Nini, a Miguel, a Héctor Saludos a Salvatore A sus abuelos Doña Tere y Don Chame Ay que hermoso Ramón Ángel Divino Muchísimas gracias por acompañarnos Está también Maka Silva Dice hermosas Tanto talento y creatividad en un rinconcito Saludos Pues sí realmente estamos aquí en este rinconcito Aquí tan agradable Esta salita que es el Charro Gips Y también queremos presentarles que cada día hay un especial Pero el día de hoy A ver Rebeca, platícanos Que aquí tenemos Aquí tenemos este especial que les comento Es mi favorito Y el de ellas también O sea, tienen que probar lo que son exquisitas ¿De qué se trata Rebeca? Pues mira, es que tenemos tres cosas para Tres diferentes cilos de comida Y nos vimos bien eclécticos como es el Charro Gips Claro Esta parte es la italiana Tenemos los molletes que son mexicanos Y tenemos ahora la tortilla española Entonces esta en especial es porque hoy es miércoles Hoy es miércoles Hoy es miércoles Hoy es miércoles de plaza De plaza Tienen que venir para acá Hoy es miércoles No, pero es miércoles Entonces hoy son dos platos de bruschetta Y una botella de vino por 20 dólares Nada más les pusimos una cúpula Pero o sea, es una botella completa Es una botella completa Sí, mañana jueves es la cerveza La cerveza artesanal, la 159 A los que les gustan las cervezas fuertes Esa está deliciosa Y esa lleva con malletitos Y el viernes es de fridas De dos fridas por 10 dólares ¿Qué viene siendo el fridas? La frida es aguardiente de mango De mango Que está deliciosa En Sinaloa 30 kilos de mango Para hacer una sola botellita Y antes se tiraba Porque no sé si han ido a Sinaloa Y todo así Entonces llega un alemán Y ya les pone la destilería Y entonces ahora hacen las cosas Es muy interesante que vengan Porque aparte de los platillos Que han sido creados originalmente O sea, para el charro Son creaciones originales de ellos Porque tienen ese toque personal Así como ese saborcito Ese twist Por ejemplo Este en particular Que es este El prosciutto El jamón El jamón curado El jamón curado ¿Y qué más tienes? Mascarpone Que es el queso crema El higo Que es lo que le da Higos hidratado riquísimo Higos riquísimo Saladito Y el basil encima Que le da también un sabor Muy sabroso Riquísimo Es mi favorito 100% recomendado 1000% recomendado Sí Pues amigos Estamos pasando una tarde espectacular Queremos que Bueno Regresar un poquito Con 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 Dora Y pues Antes de De despedir el programa Darles las gracias Una vez más A todos Que nos están acompañando A Rebeca Por Por la invitación Aquí Compartir este Este lugar Aquí Es tu casa Literal La casa La oficina Sí Aquí 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 me encuentran Sí Pero también es la casa De todos De todos Para que vengan acá Compartan ¿Cuál es el horario Rebeca? Los lunes cerramos De martes a jueves Es de 8 de la mañana A 10 de la noche Viernes y sábado De 8 de la mañana A 2 de la mañana Y los domingos Ahí sí De 10 a 5 de la tarde Exacto O sea No hay pretexto No hay pretexto Porque también eso Todos iban a las 10 A las 2 ¿No? Sí Aquí a las 2 de la mañana Viernes y sábado Cierra un poco más tarde Queremos recordarles Que mañana Mañana jueves Va a ser una noche Muy especial Aquí en el Charro Hipster Y están todos invitados Porque va a ser Micrófono abierto ¿Qué significa esto Rebeca? ¿Qué nos puedes decir Para la audiencia? ¿Qué va a haber mañana? Pues mira Es un grupo Es un grupo De jóvenes Anglos Pero obviamente También se va a abrir A español Pero es Es un Es un cómico Estándopero Que tiene la inquietud De hacerlo Ya lo tuvimos El primer viernes Del mes Entonces va a ser Es una hora Nada más De 7 a 8 7 a 8 Sí Y a las 8 Sigue una fiesta De cumpleaños Ya ves que les está gustando Y este micrófono abierto También si hay alguien Interesado Puede venir Puede participar Es estando perros Estando perros Estando perros No es karaoke No es karaoke No es karaoke Porque nadie puede cantar Hasta tan Tan bonita Tan bonita Como ahora Bueno Sí Pero se tiene Con los micrófonos abiertos Aunque ya las he dicho También a las dos Que cantan bien Están muy bonitas A ver si se depende De cuantos kilos No pero Pero es este Es comedia Es comedia Es comedia más que nada Entonces están cordialmente Invitados Mañana jueves A partir de las 7 Es una hora De 7 a 8 Para que nos acompañen Al micrófono abierto Que va a ser noche De comedia Y vamos a regresar Una vez más Con Dora Que nos va a presentar Para despedir el programa Nos va a presentar Una canción Un pedacito Una probadita O sea De su nueva producción Y bueno Quedan cordialmente Invitadas Para que ya Cuando salga Este primer disco Ya de Dora Como solista Que vengan Y que nos lo presenten Aquí Y bueno También el arte En fotografía Aquí de Ale Que bueno Ella va a estar Encargada De esta La parte gráfica ¿No? Ya vieron Les compartimos Una foto Ahí en el post O sea De Preciosa O sea De Dora Con Bueno La que tiene La piña Que bueno Viene parte Del disco O sea De la nueva producción Que también Es creación De Ale Entonces Pues Vamos a estar Pendientes Vamos a estar Pendientes Y esta nueva Este nuevo material La nueva canción Que tengo yo Que tengo yo aquí En mis notas ¿Tienen Los discos ¿No? Tengo Demos Tengo Ajá Tengo el demo Aquí vamos a tener Unos demos Por si quieren comprar ¿No? Con el favor de Dios Claro que sí Con mucho gusto Vamos a ver Próximamente Van a poder encontrar Algunos demos Aquí En el charro Así que ya saben No va a haber pretextos Como dice No hay Secusa Ni pretextos Y antes de pasar Con Dora Vamos a pasar Con un saludo De Ale Delgado Dice Saludos Chicas La fotógrafa Número uno Y Dora Con su bella voz Gracias Ale Delgado Muchos saludos Para ti Y este Esta nueva canción Que nos va a dar Una Ale Una Dora Perdón Una probadita Se llama De puntillas ¿Y por qué De puntillas? Esta canción Va a ser un cachito Obviamente Le falta mucho trabajo Y todo De puntillas Porque igual Hay días En los que nos sentimos ¿No? Que quieres Como caminar De puntillas Por la vida Que sientes Que todo Está tan frágil Que si das Un paso En falso Se te va a venir De verdad De verdad Todo abajo Y prefieres Como Ok Aquí me voy a detener Un momento Entonces Surgió De puntillas Y bueno A ver ¿Qué le parece A la gente Vamos a escucharla Si la prueban Para Pineapple Express Exacto Vamos a escucharla Hoy Necesito Detenerme Seguirá de silencio para no despertar a esta fría realidad de ver que a nuestra historia se le cuela un punto final. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Bravo! ¡Me encantó! Vamos a estar esperando esta nueva producción así para que... queda la invitación abierta para que vengan a presentárnosla aquí en el Charro Hipster. Vamos a tener también copias ya de esta primera producción para que lo puedan adquirir también aquí en el Charro Hipster. Y Yuridia López de Tapia nos está diciendo muchas felicidades, Dora, porque no dejas de soñar y cumplir tus sueños. ¡Éxito, amiga! ¡Gracias! Era la compañera de la rondalla. ¡Ay, Yuridia, tan bella! Y también nos está acompañando María Isabel Ortega, dice, abrazos y más abrazos, saludos a las dos aquí en casa, dice, echándoles porras y mucha buena vibra, muchos besos. Muchas gracias. María Isabel Ortega y está también Judith Portillo, que nos está saludando. Nos está también acompañando Norma Mora, que es mi hermana desde allá de Torreón. Muchas felicidades, Norma. Mi familia, mi mamá y mi familia, o sea, que también siempre nos acompañan en cada programa. O sea, un súper abrazo. Los quiero, los amo a todos. Y, bueno, pues, muchísimas gracias Dora, Ale, Rebeca, que nos está acompañando también. Y a todos ustedes por acompañarnos. Queremos invitarlos la próxima semana también que nos acompañen en la próxima edición de Espacio Vital, porque recuerda que cuando te toca, te toca. Y la próxima semana te toca estar una vez aquí conmigo, que vamos a tener también muchas sorpresas para ustedes. Invitados especiales. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a todos. Saludos. Saludos. Un abrazo. Bien a gusto. Tiene a gusto. rico